Rilda Paco ha pintado a la Virgen del Socavón como la están viendo ustedes en pantalla. Emprentas íntimas. Rilda, ¿cuál ha sido la inspiración para hacer tu obra de arte? Bueno, esta obra ha sido realizada un día después del carnaval, después de todo lo que ha acontecido. Todos sabemos de que ha habido ocho muertos y más de cuarenta heridos. También sabemos todos y creo que no es ningún secreto que en estas fiestas es donde más prolifera el acoso sexual, la violencia sexual, feminicidios, abandonos de niños, pérdidas, robos y demás. Entonces, este dibujo surge a raíz de esto más que todo como una molestia, porque todos sabemos de aquellas personas que usan la fe y la devoción solo para embriagarse o beber. No digo que son todos, ¿no? Algunos. ¿Y creíste que iba a causar estas repercusiones que ha causado? No. Sí, sí sabía que iba a molestar a algunos, pero no pensé que iba a molestar a varios. También tengo apoyo. ¿Crees que te están malinterpretando? Sí, creo que ha habido que están manejando una mala información. También no están viendo realmente bien la imagen de aquellas personas, porque en ningún momento yo estoy insultando a la iglesia, en ningún momento yo estoy insultando al departamento de Oruro. Simplemente he usado a la Virgen, porque ella nos representa a todas las mujeres, hasta eso lo dice la iglesia. Y bueno, yo no lo veo, no veo nada de malo que una Virgen pueda usar ropa interior o que tal vez ni la use. Mi pregunta es tal vez para ti también, Jimena. ¿Es malo usar lencería? ¿Es malo mostrarte así nosotras las mujeres? Ahora, desde el municipio están pensando, o por lo menos lo han anunciado, un proceso penal, dicen, y además con sanción económica. Bueno, sí, lo que me he dado cuenta es de que están tratando de sembrar el miedo a mi persona, ya que ven que solo soy una simple persona, una simple mujer, pero que es valiente. El día de ayer, si me entrevistaban, tal vez me podían ver un poco débil, pero hoy día soy valiente porque tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis amigos, tengo el apoyo de artistas, tengo el apoyo de mujeres que se han sentido identificadas con el tema que yo estoy manejando. Y bueno, no tengo miedo porque Bolivia es un país laico, Bolivia está en su constitución política del Estado y estarían violando la constitución si hacen esto conmigo, porque Bolivia tiene libertad de expresión, libertad de pensamiento. Ahora, Rila, ¿sos de Oruro? Sí, he nacido en Oruro, soy de Popó, mi padre era minero, ha trabajado en los socavones, sé la realidad que ha sufrido ese pueblo, sé de la lucha, y por eso digo que Oruro no es solo carnaval, Oruro tiene más que eso. Ahora, Rila, permíteme por favor, en este momento, ¿vivías en Oruro o estabas de paso por unos días, vivís en La Paz? No, vivo en La Paz, pero nunca me olvido de mi departamento, he visitado, hace un año atrás fui a Oruro a visitar el socavón, a visitar a la Virgen. Y ahora, ¿te animarías a ir a Oruro o crees que no es un buen momento para ir? Me animaría porque sé que no es toda la población que siente un rechazo o me ve de mala manera, solo es un rechazo de aquellas personas, a las cuales les ha dolido un poco, ¿no?, esta verdad de que solo usan la fe y a la Virgen como si solo para beber, para malgastar el dinero, porque la Virgen, Dios o cualquier santo no te va a pedir, si te hace un favor, bailá por mí, embriagate por mí, simplemente te va a pedir de que ayudes a tu prójimo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jimena. Buenas noches.